Hola a todos, soy Liu y bueno, hoy les quiero contar que en pocos días me voy de vacaciones así que decidí mostrarles mis tres peinados favoritos que además de ser súper fáciles y muy rápidos tienen ese toque descomplicado que a mí personalmente me encanta así que para esos días en los que no sabemos qué hacer con el cabello, sigan viendo para empezar vamos a aplicar un serum o suero capilar en el cabello y lo aplicamos de medios a puntas para agregarle brillo y textura y así prepararlo para el peinado vamos a dividir el cabello en dos partes y cogemos una de estas y la dividimos en tres para hacer una trenza básica repetimos lo mismo en el otro lado y cuando ya tengamos la trenza lista la sujetamos con una liga al tener ya las dos trenzas terminadas lo que vamos a hacer es pasarlas una sobre la otra como lo están viendo en el video y lo sujetamos con bobby pins o pinzas lo hacemos de manera que no se vean tanto para darle más ese toque descomplicado lo que vamos a hacer es coger la trenza y la vamos abriendo lado a lado para que se vea más desordenada si les molesta algunos baby hair o pelitos cortos que salgan del peinado lo que vamos a hacer es aplicar laca para fijarlos y este es el resultado final, peinado muy lindo que se ve muy bien con vestidos y queda perfecto con los ojos delineados para el segundo peinado empezamos con el cabello hacia atrás y hacemos una cola de caballo lo más alta que podamos no hay necesidad de que quede así perfecto sino la idea es que se vea descomplicado después cuando ya tengamos el punto donde queremos la cola de caballo lo sujetamos con una liga y le damos más o menos dos vueltas y al final no pasamos todo el cabello sino lo hacemos de manera que quede como un bond y dejamos un poco las puntas por fuera acá lo que hacemos es acomodarlo de la manera que nos guste y lo sujetamos con bobby pins colocándolos en la base y en la parte de atrás para finalizar y darle un toque diferente lo que podemos hacer es usar una bandita o una pañaleta esto es opcional, lo podemos dejar también sin ella como nos guste más lo que hacemos es simplemente ponerla en la parte de adelante y hacemos un nudo metiendo un extremo detrás para que solamente quede uno por fuera y listo, así es como queda nuestro segundo peinado súper fácil y muy lindo y me encanta llevarlo en días de playa o cuando le quiero dar como ese toque lazy y desordenado a mi outfit y para el tercer peinado que va con el cabello suelto y mitad recogido vamos a empezar dividiendo la parte de arriba del cabello cogiendo un pedazo como si fuéramos a hacer una cola de caballo entonces ya tengamos lista la parte de arriba lo que hacemos es coger un peine y peinamos un poco hacia arriba para darle la forma a la colita de caballo y lo que hacemos es coger un caucho o una liga y lo sujetamos esto lo vamos a hacer dejando un poco como volumen y al final lo apretamos tanto como queramos ahora lo que hacemos es coger la colita y la mandamos a la parte de adelante para coger un pedazo de cabello de la parte de atrás y con este vamos escondiendo el cauchito dándole vuelta y al final le ponemos un bobby pin de manera que no se vea y sujetarlo ahora acomodamos el cabello lo mandamos hacia la parte de adelante y lo vamos acomodando como nos guste más y listo así es como nos queda nuestro tercer peinado se ve muy bonito si tenemos ondas en la parte de las puntas del cabello y es perfecto para las que tienen el cabello largo y esos fueron mis peinados favoritos díganme cuál creen que usarían en estas vacaciones y si les gustó no se les olvidar me manita arriba y cuéntenme qué les gustaría ver en el próximo video eso fue todo por hoy y nos vemos ¡Mua!